¡Canta! ¡Canta ya relevo mi canción! ¡A la cereza y a la noche fe! ¡Canta ya fue siempre alabaré! ¡Mientras tengo yo un dedo para cantar! ¡Canta ya relevo mi canción! ¡Canta ya fue siempre alabaré! 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 ¡Y el reino de Jesús! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.